Te necesito como pez al agua, como amor al corazón, como el vacío a la nada Como pistola, balas, un águila, sus alas, como la sombra, el sol y mis oídos, tus palabras Te necesito como un cuerpo, necesita un alma, como la noche, un sueño y como un sueño, sus mañanas Como mi cuello, tus caricias, como un llanto, un par de lágrimas, igual que un lobo, necesita su manada Y te necesito como un ojo a su mirada, como anillo al dedo y el fuego, miles de llamas Como un ciego, su bastón, como una pared, pintadas, como este boli, un papel y un poquito de garganta Y te necesito como mi crack el que canta, como un árbol, hojas y sus hojas, cada rama Como una mano en su palma, como un sitio, su distancia, como yo a ti y mi móvil, tus llamadas